Mira, tráenos un helado de vainilla. Con galletas. No, galletas no hay. Bueno, pues entonces tráenos un flan. Con galletas. Que no hay galletas. Está bien, hombre, está bien, qué genio. ¿Hay dulce de coco? Sí. ¿Con galletas? ¡Que no hay galletas! Está bien, hombre, no hay necesidad de que grite. Entonces tráenos las puras galletas. Mira, Chavo, Chavito, mira, trae todo lo anterior. Y después ya miraremos qué es lo que vamos a pedir de postre. Aquí está su café. ¿No se le ofrece alguna otra cosa? Pues tal vez unas galletas. ¡Que no hay galletas!